El presidente de la mesa directiva de la 62ª legislatura, Jesús López Rodríguez, aseguró que los 42 diputados locales no están sometidos con la Sección 22 ni el Ejecutivo del Estado, además de que cada grupo tiene sus propios métodos de análisis. López Rodríguez señaló que para esta semana se llevará a cabo la primera reunión en Comisiones Unidas, en donde se empezará a discutir las cinco propuestas de ley para que antes de que termine el segundo periodo legislativo, en Oaxaca haya ley educativa que no contravenga con la Constitución Federal. No sé en qué términos lo han estado viendo, sin embargo, si el mismo PT o no contraviene con la reforma constitucional, yo no veo ningún problema, porque no vamos a aprobar nada que contravenga con la Constitución. ¿No hay avances en esta ley? Sí, desde luego, ya cada una de las comisiones ya están haciendo lo respectivo, lo único que falta es de que nos sentemos a analizar todas las comisiones, las Comisiones Unidas y atender un solo dictamen. Ante el posible referéndum y plebiscito que podría interponer la Sección 22 a los legisladores si no aprueban el Plan para la Transformación de la Educación en Oaxaca, el legislador local aseguró que están en todo su derecho siempre y cuando se apeguen a la ley. Nosotros no puedo opinar qué vaya a pasar después del dictamen y después de que apruebe la Cámara la iniciativa. Yo creo que tendríamos que esperar todos. Lo que sí les puedo garantizar es que vamos a evitar una nueva controversia y por ello pasa que hagamos una ley acorde a la Constitución. Eso sí, hay mucha seguridad y bueno, si hay algunos asuntos que tenga que revisar la Suprema Corte a través de una petición del gobierno federal, también están en su derecho de hacerlo. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MVM Televisión, Iram Sánchez.